Muy buenas chavales, hoy vamos a probar un juego de naves, el HAUK. Adiós. HAUK FREEDOM SQUADRON MOVE Aquí tenemos el tutorial. Como veis está preparado para pantallas de 16 novenos. La tableta tiene una relación de aspecto de 4 tercios. Veis que aparecen cuadrículas por la derecha. Lo probé en el móvil y eso no se veía, obviamente. Por lo que os acabo de contar. Y es un juego similar al Sky Force que ya probamos en su día. Por aquí lo dejo. Por si no lo habíais visto. Pero este tiene la novedad de que puedes jugar con colegas, creo que simultáneamente. No lo he probado mucho. Como pasa a verlo, pero... Tengo un pulpito de que así es. Estoy usando la novedad especial, esto no deja de ser el tutorial de Rigor. De Rigor Mortis. Y si os molan los juegos matamarcianos, pues este os va a molar también, porque es que es... Matamarcianos typical. Con sus bosses. Con sus bosses. Que hay un boss que como es el tutorial, pues es... Extremadamente sencillo, simple y fácil. De reventar. Guau, chaval. Si antes lo digo... Se dirigen hacia nuestras minas de Verdium. No, no. Cualquier cosa menos eso. Hame lo que quieras, pero el Verdium ni me lo toques. Podemos manejar a estos principiantes. No los subestimes. Aún no has visto nada. Bien dicho. Déjame mostrarte algo nuevo. Enseñame algo nuevo. Te lo transporta, me escucho a ti. Principiantes. Vale. Si el escenario es demasiado difícil para ti, invita a un amigo y supérenlo juntos. Ahí estamos. A lo que decía yo. ¿Qué puedes decirle a un colega que venga? Al mismo tiempo, en alguna otra parte. Pero si tiene historia y todo, la pacífica nación de Verdia ha sido invadida por lo brutal Atroxia. Voluntarios de todo el mundo han venido a ayudar a los valientes verdianos a luchar contra los invasores. Toca para comenzar el juego. Y aquí estamos. Creo recordar que podemos tener tres naves. Esta es una con la que empezamos. Que tengo 500 de oro y ya me permite mejorar. Vale, pues vamos a mejorar. Mejorar está bien. Vale, mejorado. Jugar. Hemos venido a jugar. Jugar. Gastamos tres cartuchos de estos. Que me ha parecido ver que teníamos 100. Supongo que serán los típicos que se reponen con el tiempo. O pagando. Hay naves con la CIA. Identificase. No puedes ver si nuestra terrestre se... No, está bromeando. Solo somos turistas. Ustedes deben ser voluntarios. Qué bueno verlos. ¿No podrían haber venido en un mejor momento? No era una pregunta. Era una admiración. No podían venir en un mejor momento. Los gráficos no son nada del otro juego, pero están muy bien. Resultones. Quizá los gráficos y los efectos me gustaban más los del Sky Force. Más, no sé. Estos son más en plan estilo dibujo animado. Primera fasecilla. Fácil. Era de esperar. Por fin alguien me dispara. Mereditas, mereditas. A ver, quiero un boss. Quiero un boss. Que venga... Que venga el encargado. Quiero hablar con el encargado. A ver, que me estoy concentrando en matarlos, pero las monedas es lo que... Lo que interesa. Esto verde no sé lo que es, pero... Como era grande y brillaba, pues para mí. Supongo que será... Salud. Salud. Vida. Energía. Ahí está el cambio de... El cambio. Ahí está el cambio. De aviación. Llegamos justo a tiempo para el desayuno. La dislexia es lo que tiene. Solicito permiso para aterrizar. Permiso coincidido. Verdi agradece tu ayuda. Verdi. Best moment. Mejorar. Vamos a mejorar. He conseguido solo una estrella. Ya os he visto. Dispositivos. A ver qué es esto. Equipar el mejor. Vale. Pues equiparme el mejor. Vamos para atrás. Vamos a jugar a la segunda pantalla. Así sin mejorar nada. Sin mejorar nada. Solo equipándolo mejor. Puede usted tener un mejor equipo de la caja negra. Nuestro ejército podrá ser pequeño, pero no estamos indefensos. Vale. Es un arma formidable, pero vale. Más armas. Uy, general. Lo amo. Ejem. Era un decir, general. No te me vengas arriba. No te me vengas arriba, general. Generalmente no me vengo tan arriba. Estos ya... Se nota que no he mejorado nada, eh. Estos ya no se mueven ya... A la buena fe. No se mueren a la buena fe. Hay que... Hay que insistirles. Morirse. Si me queréis, morirse. Cajita para mí. Cajita para mí. Cajita para mí. Wow. Que no ves que estaba con la caja. Ya no respetamos ni a los pelotas. Wow. Eh, dame hueco. Dame hueco. Dame hueco. Cabiendo hueco. Ya yo ya paso por ahí. Pero dame hueco. Dame hueco. Bueno, las primeras fases, pues eso. Lo que decía. Un poco... Sosillas. Pero a qué juego no le pasa eso. A cuál. A cuál y a qué. Aquí. Oh. Creo que he chocado con él, ¿no? Bueno, sí. Se ha... Se ha... Muere todo. Del todo y para siempre. No en un instante. No en un instante, no en un instante. ¿Ya? Boom. Asombroso. ¿A que sí? Esto de aquí es de lo mejor. Los Troxis... Está en las últimas ahora. Pero si los Atroxianos alguna vez capturan esta arma. ¿Es esta arma o este arma? El arma. Bueno, es igual. No solo Beria, sino en el mundo entero estarán condenados. Este arma. Este arma. Esta arma. La mar. El mar. ¿Qué más da? Es best moment. Juego de estrellitas solo. Me cago en la mar salada. ¿Qué hay que hacer para ganar estrés? Tú. Dispositivos. Equipar el mejor. Vale. Vamos a probar la tercera. Jugar. Nosotros gastamos los cartuchos estos. Que no pasa nada. Así será por cartuchos. Será por cartuchos, muchacho. ¿Qué? Nuestra nueva misión consiste en hurgar contenedores de basura. ¿Eh? Alurgue. Pero no hay nada de malo en los contenedores. Aquí puede encontrar cosas muy buenas. Y lo dice el gordo pilo. ¡Buah! Ni lo digas. Ni lo digas. No lo digo. Lo hago. Buah. Me cuesta ya destruir hasta las cajas. Madre mía. Me da a mí que esta fase no sé yo si la pasaré. No sé yo. Y además lo desconozco. ¿Quieres dejar de dispararme? Que no ves que me matas. No ves que me matas tú a mí, muchacho. El manejo es como en el Sky Force. Es deslizar por la pantalla. La nave dispara entomáticamente. O sea que... Como que tengamos un dedo. Podremos jugar al juego. A ver. Cajitas. Cajitas de tres en tres. Está bien. Tengo que guardar moneditas en las cajitas. Allá se ha visto. Estos enemigos no son muy listos. Guardan el oro en las cajitas. Cajitas de madera. ¡Ay! ¿Cómo no te vas a morir? ¿Cómo no te vas a morir? ¿Cómo no te vas a morir guardando moneditas en cajitas de madera? ¡Ay! Aquí por lo mejor voy a darle a la caja negra a ver qué pasa. Escoge cuatro dispositivos para combinar. Pues este, este y este. Y me falta uno. Vale. Pues ya conseguiré uno. Ya. Vamos aquí a este que parece... ¡Oh! Habrá jefe en esta misión. Pide ayuda. Mundo. A ver. O sea, amigos en solitario o mundo. A cualquiera del mundo mundial. Pues vamos a probar. A ver. Me está buscando alguien en el mundo. Encontrado Sinov. Voy a jugar con un tal Sinov. Pues mira. Un minuto. ¿Pero dónde vamos a ver el multijugador? Esperando al segundo jugador. ¡Buah! Pero este va muy chetao. Pero muy, muy chetao. Dame a mí todas las moneditas. O son comunes. Se las voy a virar todas. ¡Uala! Lo que ha hecho ahí. Te las quito, te las quito. ¡Je! Yo se las robo todas. Me han reventao. Observar o apoyo. ¿Qué es apoyo? No eran naves de apoyo. Maldita sea. No he contado yo con esto. Salir. Menos mal. Pensaba que me iba a tener que tragar toda la partida del chetao este. Maldita sea. Voy a volver a hacerlo. Pero esta vez voy a ser más conservador. Voy a ser más conservador. Y antes voy a mejorar. Este cuesta mucho, muchos pavos, ¿eh? 75.000 de oro. Estoy yo muy verde para eso. Voy a seguir mejorando mi cacharro. Mi carraca ahí. Hasta que no me quede ya nada más. Comprar. Pues va a ser que no. Y vamos a jugar este con el mundo. Vamos a jugar con el mundo. Y esta vez sí que me la pasaré. He encontrado un... No sé. En el de otras extranjeras. Y venga chetaos. Si se da por chetaos. Bueno. Friki, acuérdate dónde estaba el otro. Que te reventó antes. Y que no vuelva a suceder ni a pasar. Ni suceder ni pasar, ¿eh? Es que no sé si las monedas son comunes o... Para que se las lleve. Tendría más gracia para que se las lleve, la verdad. Para picarse ahí. Y... Topami, topami. Guau, pero fijaos que chetao va este tío, ¿eh? A ver quién le tose. Si suelta hasta rayos. Y tiene ahí poderes super guays y... Guau. Pero es que él no coge las monedas. ¡Ah! Y tendrá sus monedas, supongo. No sé. ¿El jefe este qué? No voy a usar mi habilidad este guay. Creo que lo he gastado para nada. Pero bueno, me lo ha pasado. Me lo ha pasado o no me lo ha pasado. Lo ha hecho todo el otro tío, pero... Que me quiten lo reventao. Y este ha sido, a los grosos modos, el juego de Hawk. Si os gustan los matamarcianos, seguro que lo disfrutaréis mucho más que yo. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like.